Capítulo 4. Sanidad para el alma, parte 1. Tú guardarás en completa pasaje el cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Isaías 26 2.3 Además de sanidad espiritual, la salvación de Cristo, provee sanidad para nuestras almas. El alma consiste de la mente, voluntad, y emociones. Por tanto, sanidad para el alma, se refiere a integridad en los pensamientos de uno, en la habilidad de uno para elegir lo que es correcto, y hacer decisiones sabias, y en la vida emocional de uno. El versículo de arriba, así como los versículos que siguen, muestran el deseo de Dios de darnos paz, comodidad, y la seguridad de su dirección. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3 2.56 A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion, se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61 2.23 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1 2.7 Está ardiendo su vida. Hace años, mientras manejaba mi carro de regreso casa, noté un bramante fuego en el bosque cerca de una milla de mi casa. Eventualmente el fuego, llegó tan cerca del camino justo, fuera de nuestra casa, y mi esposo gritó. Tenemos que sacar todo de la casa. El fuego se está acercando. Yo respondí. Oh, no. El diablo no va a tomar lo que Dios nos ha dado. Todos los vecinos, empezaron a sacar nuestras pertenencias de la casa, pero yo los detuve. Miren, les expliqué. Yo creo en el Dios de los milagros, y yo creo que Dios puede retirar el fuego. ¿No lo creen? Ellos contestaron. No lo sabemos, pero vamos a levantar las manos, y orar. Orábamos y atábamos al diablo, y en el nombre de Jesús, empecé a rechazar ese fuego. Todos los hombres afuera empezaron a gritar. Era como si una mano invisible, había bajado de repente, y empujado ese fuego a la tierra. Y se fue. Esto no implica que usted, debe evitar las evacuaciones, durante un fuego forestal u otra catástrofe natural. Haga lo que Dios le dice que haga. Sin embargo, este incidente sirve como una recordación, de que no importa la situación en que estemos. Debemos tener fe, y saber que Dios tiene presente para nuestro mejor interés. Sin importar las circunstancias, debemos aferrarnos de la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Salmo 91 2.13 5-7 Algunas veces, cuando los que están alrededor de usted están aterrorizados, debe recordarles la palabra de Dios. Aun si usted tuviera miedo, mientras aplica la palabra de Dios a su situación, Él reemplazará el traicionero infierno de la vida, concentración y paz. ¿A qué se está usted, enfrentando actualmente qué, lo hace sentirse como si su vida se estuviera quemando? Cualquier cosa que sea, entreguelo a Dios y Él, le restaurará la vida. Algunas veces, la vida puede tratar un viento traicionero que no podemos entender cómo podremos levantarnos y vivir de nuevo. Cuando usted en la lucha de su vida, sólo tiene dos opciones. Uno, pelear y perseverar hasta que gane. O, dos, rendirse derrotado. Pelear espiritualmente significa declararle al diablo que él ya no puede tenerlo a usted, su paz, su salud y su familia. Cualquiera que sea el caso, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29 y 11 Salud emocional y salud física La salud emocional, al igual que la integridad espiritual, pueden llevarlo a la sanidad física o evitar que ocurra la enfermedad. Proverbios, las 18 y 14 dice El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más, ¿quién soportará el ánimo angustiado abrir corchete quebrantado? Y bla. Punto Cuando el espíritu de un individuo es fuerte y sujetado al Señor, él o ella está más apto para continuar luchando por sanidad. Sin embargo, una vez que el espíritu está herido, la fortaleza física también puede ser afectada negativamente, o viceversa. Cuando una persona tiene emociones heridas, el deseo de mantener la fortaleza física y participar en la vida, pueden a menudo tomar un segundo plano en el dolor interno que está sufriendo el individuo. Para alguien cuyo espíritu está profundamente herido, una enfermedad puede ser inaguantable. En una época, o en otra, la mayoría de nosotros, hemos estado en un lugar, donde pareciera como si tanto físicamente o mentalmente fuéramos capaces de continuar. Rendirse pareciera una alternativa mucho mejor a continuar, sufriendo en las mismas condiciones. Sin embargo, algo sucede dentro de nosotros, para encender la chispa de nuestra voluntad para continuar luchando, y no rendirse. Pablo escribió que Dios consuela a los humildes. 2 Corintios 7 2.6 Si son las palabras de ánimo de un sermón, la oración de los amigos y seres queridos, o la lectura de la palabra de Dios, se nos anima, consuela y recuerda del poder de la fe. Jesús dijo. Si no que si a este monte dijereis. Quítate, y échate en el mar, será hecho. Mateo las 21 y 21 Esta asombrosa revelación del poder de la fe a menudo, es la que nos conduce a aquellos con enfermedades terminales tantos resultados milagrosos como sanidades completas. Cuando los individuos, se proponen en sus mentes que van a creer en el Señor de todo corazón, y con toda su alma, nada es capaz de levantarse en el camino de su sanidad. A menudo, lo más saludable, para nuestras almas, son lo más sano que estemos físicamente. La Biblia nos cuenta de hombres y mujeres cuyas heridas emocionales se enseñorearon de su bienestar físico. En el libro de un Samuel, leemos a Sarcarián a que estaba angustiada por la falta de habilidad para tener hijos, y de las provocaciones de su rival a tal punto que ya no comía. Hubo un varón de Ramatain de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana hijo de Jeroam, hijo de Helium, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba, y no comía. Ella con amargura de alma ahorró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo. Jehová de los ejércitos, si te dignar es mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordar es de mí, y no te olvidar es de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por hebría. Entonces le dijo Elí. ¿Hasta cuándo estarás hebría? Dijiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo. No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí le respondió. Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió. Y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron, y fueron a su casa en Rama. Y el cana se llegó a Ana su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo. ¿Por cuánto lo pedía Jehová? 1 Samuel 1.1.2.6.7.10.20. Cuando Ana recibió consuelo y paz en la promesa de Dios por sus emociones, su semblante cambió, y reanudó las comidas, y cuidó de ella misma. Ella creyó la promesa de bendición de Dios que le dio por medio de Elí, y recibió la respuesta a su oración. Sanidad de cicatrices emocionales. El Padre Celestial, desea sanar las heridas, y cicatrices de su pasado. El Obispo Gorbló Omar, da el siguiente relato de un sueño espiritual, que él tuvo en el cual Dios, le reveló una herida emocional de su pasado del cual nunca trató completamente. Esperando por sanidad. Yo estaba en ayunas, y después de seis días de estar hambriento, y frustrado, cuando el tiempo parecía estar bajando, recuerdo que estaba pensando para mí mismo, no estoy yendo a ninguna parte. Caí en la cuenta que debía continuar ayunando por la iglesia, y no para mí en lo personal. Fui al refrigerador, y rompí mi ayuno, sacando varias cucharadas de helado de crema de mantequilla pecan de Edi, y me lo tragué con leche fría del pote. Mirando sobre mis hombres en ambas direcciones, para ver si había algo que llevara mi boca, miré un pastel de café que un de Entemann. Alcancé el pastel, y corté un pedazo, y me lo comí. De repente tuve dolores agudos abdominales. Arrepintiéndome en altavoz, supliqué a Dios que me aliviara el dolor. Yo pensé que Dios, me estaba castigando por haber roto el ayuno. Más tarde, sin embargo, aprendí que el dolor, fue causado por la combinación del helado, y la leche fría, que chocaron en mi estómago vacío, donde no había estado nada por seis días. Me fui al sillón, y me dormí. Tuve un sueño que estaba en, la sala de emergencia del área de espera del hospital, junto con otras personas. Usted puede pensar que lo que yo, soné estaba inspirada en la cantidad de azúcar, o el dolor abdominal, pero yo creo que fue un verdadero, sueño espiritual por la revelación que me dio. En esta sala de espera, música fastidiosa salía del alto parlante del elevador. Cuando miré alrededor, pude ver lo que estaba malo físicamente con cada uno de los que estaban sentados, y esperando ser llamados. Algunas personas habían perdido miembros, mientras que otros habían perdido ojos, brazos, o dedos de los pies. Sin embargo, no había nada malo conmigo, yo estaba completo. Yo pensé para mis adentros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Un hombre estaba sentado junto a mí, quien había perdido su brazo derecho, y sostenía con su brazo izquierdo, el brazo dañado. Me miró y me preguntó. ¿Por qué está usted aquí? Yo le contesté. No sé. Y le regresé la pregunta. ¿Por qué está usted aquí? Él respondió. Este es el lugar de reparaciones de emergencia. Y levantó su brazo dañado, y dijo. Estoy aquí, para que gozan esto en su lugar de nuevo. Por el alto parlante, y con la música todavía tocando, una mujer estuvo llamando números. A medida que ella llamada, los números aparecían sobre los individuos que esperaban. Todos tenían un número, excepto yo. Luego oí a ella decir. Número 9. Pero nadie contestó. Una mujer me miró, y me preguntó. ¿Va usted a contestar, o se va a mantener sentado? O contesta, o me deja ir en su lugar. Me fijé en mí, y miré el número 9 sobre mí. Yo era el número 9. Caminé hacia atrás, y la atmósfera cambió. Estaba más oscura, y la música había parado. Caminé para pasar a una sala, donde un médico varón estaba cosiendo miembros. Un brazo, una nariz, una oreja. Continué caminando, y vi otro hombre, cosiendo plumas en alas de las espaldas, las que había sacado de una caja que leía. Este lado arriba, y producto de los molinos del cielo. Enfermeras con mascarillas, entraban y llevaban las alas a otro médico que ponía las alas en las espaldas. Cuando oí le pregunté. ¿Qué está haciendo? Coma, el médico me contestó. Estoy cosiendo las plumas de atrás en las alas de los ángeles que fueron heridos en combate a favor de ustedes contra las fuerzas satánicas. Luego fui a mi médico, y le pregunté. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy la única persona completa aquí. No he perdido nada. Me miró y dijo. ¿Tú estás roto también? ¿Has perdido a tu padre? Tu padre fue tomado de ti, pero este es el lugar de reparaciones. La razón por la que has estado volando tan bajo, y no has sido capaz de tomar altitud, es por el quebrantamiento. Desperté entonces, llorando frenéticamente, y este sueño me perturbó por largo tiempo. Había necesitado ser reparado desde la edad de nueve años. Sin embargo, no lo recibí sino hasta la edad de treinta y dos. La escritura dice. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestiremos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 1 Corintios 12 y 22-23 Los miembros del cuerpo que algunas veces desechamos, porque no los vemos que sean significantes. De igual manera, en mi visión, la parte mía que necesitaba remiendo no estaba visiblemente representada en la sala de emergencia. Yo no estaba consciente de mi propio quebrantamiento. Mi interés era. ¿Qué estoy haciendo aquí, viendo que yo soy complete, y ellos rotos? Cuando mi padre, había sido tomado de mí, fue como si una parte de mí se había perdido. En Cristo, Dios me había dado provisión para volar alto, espiritualmente hablando, sin restricciones. Sin embargo, el quebrantamiento emocional que yo había estado experimentando por años, me estaba causando vivir en baja altitud, o en vitalidad espiritual disminuida, y sin utilidad. Después de recibir la visión, me dije para mí mismo de la dura realidad de cómo la pérdida de mi padre me había afectado. Me golpeé duro en mis emociones y un silencio agrito sisoico. Parecía que yo estaba consciente de lo que me rodeaba. Podía oír el suave zumbido del refrigerador y movimientos en el piso de arriba de mi casa. Ese tipo de quietud era demasiado ruidoso para mi angustia. Sin embargo, para que Dios me diera una revelación, y tomarme de la mano, y admitirme en su hospital era maravilloso. Él me dio la seguridad que cuando saliera de la sala de emergencia espiritual, yo, por primera vez, volaría a una altura que estaba proféticamente designada para mí. Eso también, era un pensamiento increíble. Estoy sanado ahora. Sin embargo, a veces tengo momento cuando sueño despierto, y me pregunto qué clase de vida hubiera tenido, y cuán maravillosa pudo haber sido mi niñez, si no hubiera perdido esa parte de mí mismo mi padre. Cuando enfrentemos esa añoranzas naturales, recordemos estas verdades. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Salmo 68 2.56 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1 2.3 4 El Señor también en otros sueños, ha tratado conmigo sobre el crecimiento personal, y cicatrices emocionales. Hace años, mantuve un sueño recurrente en el cual yo, me despertaba en el salón de clases, al que había asistido cuando niño. La misma maestra estaba allí, y preguntaba. ¿Te trajo usted a clase hoy? En el sueño, yo crecía, y no podía acomodar mis piernas debajo del pupitre. Me tomó años entender que Dios me estaba diciendo que había cosas en mi vida que necesitaba completar. Por ejemplo, hace años, cuando estaba escribiendo un libro, Dios comenzó a tratar conmigo sobre un muchacho pequeño que todavía vivía dentro de mi marco adulto. Yo estaba sorprendido del aprender que con todos los obstáculos que ya había vencido, y todo el éxito que, se me había permitido experimentar, estaba todavía llevando una carga que estabas afectando mi crecimiento espiritual. Yo tenía necesidad de sanidad de las cosas de mi pasado, cosas que últimamente se derramaron dentro de mi bienestar físico y mental. Dios me tomó por medio de una visión en la cual, me permitió ver mí a un pequeño, marco atrapado dentro de mi cuerpo adulto. Desde ese momento en adelante, yo comencé a buscarlo a él para sanidad completa, perdonando a aquellos de mi pasado de sus errores, y perdonándome a mí mismo por las cosas que hice a mi propia vida. Después de ir a través de este proceso de sanidad, sentí que mi ministerio, se catapultó a un nuevo nivel en Dios, y me sentí libre de las muchas cosas que habían plagado continuamente mi pasado. Esta sanidad del alma se agotó públicamente a medida que los que me rodeaban notaban que, yo había llegado a ser más controlado, y menos perturbado, y que había recibido una unción aún más grande a medida que continuaba predicando la palabra de Dios. La gente puede consolarlo a usted, pero sólo Dios puede traerle la sanidad. Deje que Dios lo conduzca a la libertad. Mucha gente quiere ser libre, pero sencillamente no saben por dónde empezar. Comience con Dios, y deje que Él lo dirija hacia el camino de la libertad. Muchos que han estado en la iglesia por algún tiempo, han oído declaraciones similares a ésta tantas veces que casi les parece como un cliché. Sin embargo, es una realidad. Dios es un sanador. Aunque cuando parece como si Él no escuchara, Él lo escucha. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Salmo 116 2.1 2 Dios no se apresura, y se ansía como lo hacemos nosotros cuando estamos en crisis. Pero eso no quiere decir que Él no se interesa por nuestras situaciones, o obrando a nuestro favor. El Señor no retarda su promesa. 2 Pedro 3 2.9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55 2.8 9 Dios no reacciona a nuestras crisis de la misma manera que reaccionamos nosotros, porque Él ya conoce los resultados de ellos. Y antes que clameen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65 2.24 Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46 2.9 10 Sí, Dios está interesado en su situación, que es por lo que Él, ya trajo sanidad a eso, y antes de eso aún comenzó a manifestarse. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 2.5 Enfasis agregado. Debemos tener la misma perspectiva. El diablo sabe que cuando rehusamos buscar a Dios, y darle a Él las heridas del pasado, eso le da a la fortaleza demoníaca más ventaja para continuar recordándonos los dolorosos secretos de nuestro pasado. Por ejemplo, estudios prueban que aquellos que sufren de desorden de estrés postraumático, DPT, sienten ansiedad, sufren de insomnio, y se atemorizan fácilmente. El Instituto Nacional de Salud Mental, INSM, define el DPT como un desorden de ansiedad que puede desarrollarse después de exposición a un terrible acontecimiento o prueba rigurosa en la cual grava daños físicos ocurridos, o fue acosado. 2. Porque la memoria del acontecimiento son tan horrorosas. Las víctimas que sufren de DPT con frecuencia, evitan cualquier cosa que pudiera remotamente recordarles el evento traumático. Entre tanto, el diablo continúa mofándose de ellos con la memoria de la ocasión. Quizá su situación no es tan traumática como para invocar el DPT, pero las memorias son todavía tan dolorosas, que ellas evitan su sanidad, y acogerse al pleno gozo de la vida diaria, así como servir para Dios. 3. El diablo quiere que usted viva dentro de las sombras de su pasado, en vez de moverse más allá. 4. Dios quiere que usted experimente gozo en la vida, no que se sienta maldito por ella. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Véase Lucas 4 y 18. Pida el perdón a Dios por sus faltas pasadas, y donde quiera que comience a sentir, culpa de una situación sobre la cual no tiene control, inmediatamente debe reconocer esto como obra del diablo o de su propia mente traumatizada. Entréguéselo a Dios, y comience a alabarlo, y a agradecerle por su amor y paz. Continúe en fe y en comunión con Dios, sin importarle de, si las cosas parecen naturales. El diablo siempre utilizará su momento más vulnerable para susurrarle palabras de derrota, por lo que esté a su engaño, y mantenga su enfoque firme en Dios. Mirad, pues, que haráis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestranía siniestra. Andad en el todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5 y 32-33.